Saber lo que es amor Lo que no se expresa cuando te canto Saber lo que es dolor Un viejo amigo eterno y suido De mis profundas penas Estar lejos de mí Estar contigo Estar contigo cuando tú te alejas Estar cerca de mí si estás contigo Estar conmigo Cuando tú te alejas Ya ves lo que es dolor Un viejo amigo eterno e inspirador De mis profundas penas Estar lejos de mí Estar contigo Estar contigo cuando tú te alejas Estar cerca de mí si estás contigo Si estás contigo cuando tú te alejas Estar lejos de mí si estás contigo